y aquí estamos en el río padre de orinoco aquí aquí empezó todo hace 200 años con la liberación de la guayana nuestra guayana la lluvia tiene todo inundado está bello llegando pues a esta región de nuestra amada guayana para un encuentro con la clase obrera el equipo de trabajo aquí ya hemos preparado todo porque yo les puedo decir a todos que me escuchan que yo sí trabajo nosotros sí trabajamos y trabajamos por Venezuela todos los días a toda hora frente a los que trancan, queman, atacan, matan y sabotean y tienen la asamblea nacional secuestrada y nunca trabajan por el país yo sí trabajo nosotros sí trabajamos y tenemos que sentirnos orgullosos yo soy trabajador me siento feliz de ser de la clase obrera y además de seguir trabajando por el plan chamba juvenil por el movimiento somos venezuela por el carnet de la patria por seguir avanzando a reconstruir nuestra patria rumbo a la constituyente no se olviden tenemos que hacer una gran campaña para que ustedes se busquen el 24 06 en el teléfono y sepa dónde va a votar cómo votar a prepararnos todo para la asamblea nacional constituyente río padre orinoco qué belleza ahí está aquí empezó todo y hoy arranco la gira nacional desde el orinoco desde guayana con la clase obrera rumbo a la victoria del 30 de julio hasta la victoria siempre